Gracias al llamado oportuno de vecinos del sector del barrio elegido, la Policía Metropolitana de Pastro frustra el asalto a una residencia, da de baja a un asaltante y otro resulta gravemente herido. Tenemos una acción valerosa de unos policiales del cuadrante 10 de la estación sur, donde a través de la línea única de emergencia del 123 entra una llamada donde están atracando o hurtando una residencia al lado de un establecimiento público. Los policiales del cuadrante ingresan a la residencia para verificar la llamada. Desafortunadamente son sorprendidos por los delincuentes, que le disparan a los policías, los policías reaccionan con sus armas de fuego, neutralizan a un delincuente de esto y al otro lo tiene herido. Presentamos también a uno de nuestros héroes herido en un glúteo con la ojiva incrustada en su cuerpo y posteriormente pues acudimos a llevar al delincuente herido al hospital y que en este momento está en estabilización para poder salvarle la vida. Se incautó un arma de fuego con la que tenían secuestrados a un hombre y cuatro mujeres dentro de la vivienda. Las cuatro personas, mujeres y los dos hombres se encuentran de salud bien asustados, los tenían en una habitación arrodillados y arrinconados en indefensión, pero afortunadamente, vuelvo repito, los hechos es de que llaman oportunamente a la policía, la patrulla del cuadrante reacciona efectivamente y se neutraliza un delincuente y está el otro herido para poder colocarlo en recaudo de las autoridades respectivas.